Bueno, los amigos, la gente de Amigo, vamos a... A los todos, gracias, muchas gracias, por favor. Yo te miro y yo te voy a cargar con la miración Cuando tuve mi canción y tuve el corazón Y al fin de mi relación Y al fin de mi relación y mi relación en palabras La noche en la que me sufrió, que me gustaba en el sol Bailando, bailando Tuve mi envío, llenando el vacío, sirviendo y bajando Bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Y si puedo, en este lugar, no me siento Me pasa durando Con mi chica y mi chica, caminaba la cordura Y ya no puedo más Y ya no puedo más Bailando, bailando Y ya no puedo más No puedo más En este lugar , escuchando Y por cada respiración Porque tú me miraste en mi corazón Creí dos días que te vino por poder besarte Abrazarte y sentir la materia de tu amor Paginando, paginando, paginando Muertos de un hilo, llenando, vacío, silencio y maldando Caminando, caminando, caminando Y se mueve por dentro de un rango Y el hilo me pasa durando Con tu visita y felicidad, caminando Con la canción de la estrella Y en tu boca con la voz Ya no puedo más Y ya no puedo más Con mis cambios días, por los dos más vacías Y con los estilos de los días Y cada vez tan tan vacía Y yo no puedo más Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo De mí con un hilo de una noche loca ¡Ay pin fieldện la loca! hay pásote en tu boca Pues quiero estar contigo Bailar contigo Contigo Tener contigo Y una noche loca Por tu vida en La Roca O... O...